¡Fuera! 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 ¡Coño! Estoy grabando un vídeo Tengo aquí las notas de lo que tengo que decir si no, no me acuerdo Bueno, bienvenidos al primer vídeo de 2020, son las 5 de la tarde, 1 de enero de 2020 Sí, me he levantado hace poquito ya sabéis, fin de año, la noche fin de año hay que disfrutarla como unos en la media Pero de eso, de eso no trata el vídeo de hoy me he dado cuenta hoy me he dado cuenta, estamos en 2020 de que soy viejo tengo 33 años y diréis Abel, 33 años no son tantos he vivido en 5 décadas en la década del 80 en la del 90, en la del 2000 en el 2010, y ahora voy a vivir espero, en la del 2021 soy viejo soy viejo blanca son las 9 y media del mañana acabamos de pinchar rota vamos tindre un futuro video del Youtube ¡Apuntito! 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 Esas imágenes que acabáis de ver, esas imágenes son de hace 10, 11, 12 hasta 15 años hace 15 años que ha pasado eso y para mí para mí la sensación que tengo es de no ha pasado tanto tiempo ¿Os acordáis de vuestra adolescencia? para mí es como si fuera ayer y la sensación que tengo ahora es que la vida la vida pasa muy rápida cuando iba a la escuela para mí un año un año era eterno en la escuela y ahora un año pasa así de rápido llega tu cumpleaños y piensas otra vez y hoy estaba y hoy estaba estaba mirando mi último video que había colgado en Youtube y pensaba Abel, ese no eres tú esa persona apática medio triste sin motivaciones este no eres tú ese eres tú y es totalmente normal crecemos tenemos más responsabilidades tenemos más obligaciones y dejamos un poquito dejamos al lado nuestros objetivos en esta vida nuestras nuestros sueños a cumplir y un poquito lo que nos lo que nos hace sentir vivos y hoy hoy buscando archivos para crear este video he encontrado esta carpeta cosas que voy a hacer antes una lista que creé hace 6 años una lista que no he hecho ni la mitad de lo que hay en esa lista una lista que está escrita en una pizarra en la casa de mis padres en Cambridge y ni siquiera he cumplido la mitad de lo que tengo en esa lista ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Veis esto? ¿escucháis esto? esto no me puede ir más perfecto para acabar este video y eso es una ambulancia así que no esperemos hasta el último momento para vivir la vida a tope yo este 2019 he pecado un poquito de no hacerlo y viendo estas imágenes editando este video me he dado cuenta de que que no he exprimido en el último año la vida como me hubiera gustado así que me voy a proponer para 2020 para exprimirlo mucho más voy a subir 3 videos a la semana en Youtube y voy a intentar cumplir las máximas cosas que tengo en mi lista de cosas que hacer antes de morir mi reto para vosotros es que hagáis esa lista también conmigo y a final de año evaluemos si hemos cumplido todo lo que queremos hacer pero sobre todo no perdáis vuestra esencia y no tengáis miedo al que dirán 2020 vamos a fugir todo el día y todo el día también